Vamos, vamos, vamos Y no señor, no señor amigos Nos acaba de caer bonus doble al máximo con las fresitas Vamos, 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 vamos Ahí viene, viene lo bueno Y faltó poquito Tenemos dos oportunidades como las pueden ver ahí Ya se nos fue una amigos Vamos, vamos, vamos Limoncito amigos de 900 pesos Algo bien la neta, muy muy buen premio Son 900 pesos amigos Aquí nos multiplicó por 10 el tiro amigos Estamos agarrando Ay no más amigos, chécate no más Peraje doble amigos Peraje doble 4.500 Per Peraje doble